Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición. Para celebrar tu día, se la pierdan todas las flores, en torno de los cantores, este himno de alegría. Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición. Las tracas están de fiesta, entregando sus amores, a la reina de las flores, dejando de corazón. Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre tu bendición.